como están todos bienvenidos a mi canal sean todos ustedes mi nombre es lupita jiménez y en este vídeo les voy a mostrar cómo preparar unos facilísimos tacos de bistec no se vayan quédense a ver los ingredientes como hago todo sale muy 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 delicioso suscríbase a mi canal si les gusta este vídeo ponganle un like así y aún bien fácil y sencillo que estén todos bien que besitos me los bendiga siempre y muchos muchos besos para todos para estos taquitos estoy usando dos libras de bistec picado yo ya lo compré así picadito pero si ustedes compran su bistec entero pues lo cortan nada más en cuadritos también seis tomatillos una cebolla un ajo chile jalapeño escabeche dirán porque nada más haces tus salsas verdes con ese chile pues es que además de que le da un buen sabor no me deja picosa la salsa como tengo niños no puedo hacer las cosas picosas ya lo he intentado con serrano pero me sale picosa así que ya ni lo intento también rábanos un manojo grande de cilantro limones sal y sazonador para carne también y tortillas muy importante voy a empezar sazonando la carne yo le puse limón y un sazonador que compré el otro día en la tienda que nos gustó mucho normalmente nada más le pongo el limón y sal y poca pimienta no soy muy amante de la pimienta la verdad pero si a ustedes les gusta pueden ponerle la cantidad que deseen yo esta vez no tuve mucho tiempo dejarla marinando pero si ustedes lo tienen déjenla por lo menos una hora para que quede con un sabor a limoncito así rico aquí ya tengo yo una olla con agua hirviendo voy a poner mis tomatillos junto con un pedacito un trocito de cebolla y lo voy a dejar por cinco minutos nada más los dejo poquito tiempo para que no se amargue mi mi salsa para cocinar mi carne voy a poner en una cazuela un poquito de aceite y voy a agregar mi bistec lo voy a dejar que se cocine a fuego medio y voy a estarlo moviendo constantemente en lo que está mi carne voy a empezar a hacer mi salsa voy a agregar la cebolla y los tomatillos también voy a poner el jalapeño un ajo y unas ramitas de cilantro y sal al gusto y para licuarlo le voy a agregar un poquito de agua nada más para que se se muela bien todo de la misma agua con la que cocí los tomatillos y la reservamos voy a empezar a picar mi verdura de esta forma es como yo lo hago después de casi 20 minutos mi carne ya casi está lista ya soltó su jugo pero yo voy a dejar que se evapore y que empiece a dorarse mi carne a mí me gusta que quede bien doradita ya mi carne está lista ya calenté mi tortilla ahora sí es tiempo de preparar mi taco de bistec miren qué delicioso lo voy a acompañar con la verdura que ya había picado y además ya tenía estos unos palitos preparados con mi salsita limoncito y a poco no se les antoja muchachos también lo pueden acompañar con unos frijolitos de la olla y queda delicioso miren qué rico así es un poco de barrio tengo un poco de 73% y me � around mis negocios 11% y sua quita 2% y